Y ahora la segunda parte de la cita del ingeniero Mayagoytia con las dos chicas. Privalia Winalab presenta... Pues esta es la plaza de Gilitla. Las quise traer aquí porque me traen muy gratos recuerdos. Cuando estaba pequeño venía con mi familia. Estuvimos visitando el pueblo mágico, lleno de folclore y de toda nuestra cultura mexicana que es muy bonita. ¿Ya habían conocido Gilitla? Nunca había venido aquí, pero fíjate que está muy bonito. Oye, qué padre es tu plática, ¿no? Pero... no, a mí me gusta mucho, la verdad. Ahorita me toca pasar un tiempo a solas con Paola. ¿Qué te parece si vamos a platicar un poquito? Sí, claro, me gustaría y aparte no te vas a arrepentir de estar conmigo. Digo, realmente yo creo que Kike y ella no se llevarían muy bien, la verdad, son diferentes. Como mi abuelita me decía, para el enojo a lo mejor siempre comprar un elote. Así que le compré un elote a Paola y me fui con ella para platicar un poquito a solas. Ya como que se relajó y pudimos conocernos un poquito más. ¿Cuántos exnovios tienes? Dos. Han sido relaciones largas, me imagino. Sí, la verdad, bueno, el primero un poco corta y la segunda sí, más larga. Un poquito más larga. Muy bien. ¿Tú hace cuánto tiempo tuviste tu última exnovia? Mi última exnovia, bueno, fue hace como ocho o nueve meses, más o menos. Me la pasé súper padre, me encantaría seguir conociendo a Kike. Eres una chava súper linda, a pesar de que está chiquita, eres muy madura y pues yo siento que sí podríamos llegar a conocernos un poquito más. Mi última exnovia, ya estuvo buena, ya, ya es mi turno. Qué oso con Paola, que cuando estaba con Kike se embarró toda de elote. Y yo pues mejor quise entrar y ya llevarme lo que sea mi turno. Bueno, Milena, yo te quise traer aquí al jardín de Edward James, que está en medio de la Sierra Potosina. Kike y yo tenemos en común que nos gusta la naturaleza y estar caminando y la verdad es increíble. Es un lugar mágico, como también lo que está pasando entre Kike y yo, que es algo muy bonito. Necesito conocirlas un poquito más todavía, puesto que no terminas de conocer una persona tan rápido. Yo creo que necesitamos seguir saliendo más y, pues bueno, ver qué más sorpresas pueden salir por ahí.